Nosotros, gustosas, porque lo que queremos es llevar esta obra a la mayor cantidad de público posible, es una obra de una gran dramatura argentina, Griselda Gambaro, y con mis compañeros, con Cristela Falcone y con Marcelo Roger, que somos integrantes de la comedia de Río Cuarto, que ahora está en receso, pero mientras tanto vamos haciendo distintos proyectos independientes. Casi un feliz encuentro es el título de la obra. ¿Qué quieren representar? ¿Qué mensajes le quieren dejar al público a través de esta obra? Bueno, ya desde el título la autora juega con la ironía. Ella se caracteriza, es una de las grandes dramaturgas que se caracteriza por manejar lo que se llama el grotesco moderno. Dentro de ese grotesco moderno ella trabaja un humor cáustico, un humor muy duro, cruel, pero casi un feliz encuentro es porque no es, es un encuentro pero que es casi feliz. En realidad es el encuentro de dos hermanas que han estado separadas, una viviendo en París y la otra aquí en la Argentina que quedó al cuidado de sus padres. Entonces en la obra hay un pase de factura permanentemente y la autora usa esto como pretexto para mostrarnos los prejuicios sociales, los mandatos paternos, cómo pueden violentar a veces los vínculos entre los familiares, en este caso el vínculo fraterno entre dos hermanas. ¿Y qué sensaciones se generan en ustedes al presentarse aquí ante el público del PEAM? Para nosotros es maravilloso porque nos encanta llevar este tipo de teatro a gente que muchas veces no acude y no tiene mucha posibilidad de ir a ver teatro de texto, teatro de autor. Muchas veces hay espectáculos de tipo circense o musicales y la gente está más acostumbrada. Y esta es una obra que se presta para la reflexión, para el debate posterior y hemos tenido muchas buenas experiencias, inclusive la hemos hecho para los ciegos con un debate posterior muy, muy interesante. Entonces nos interesaba también esta posibilidad que nos brinda Gabriela de poder hacerlo aquí con adultos mayores. Como el título lo dice, es un encuentro entre dos hermanas. Mi personaje que es Laura viene de Europa y viene a ver a Tona, que es su hermana, que hace tres años que no lo ve. Y bueno, como el título lo dice, es casi un feliz encuentro y ya vamos a ver por qué. La obra invita mucho a la reflexión sobre los vínculos. En este caso son dos hermanas, pero creo que se aplica a cualquier relación humana. ¿Y cómo vienen trabajando con el equipo? Es un grupo independiente, que la obra se estrenó el año pasado en el marco de la muestra Rodolfo Gómez y venimos bien, bien. Nosotros hace varios años que nos conocemos de la comedia, así que bueno, ya tenemos articulado una forma de trabajar, ya nos conocemos, así que bueno, eso ayuda mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!